De la mañana, la semana pasada la directiva en pleno de la Asociación de Fiscales realizó una conferencia de prensa ante la escalada de agravios y ataques hacia el trabajo de los fiscales. El gremio puso el foco en evitar la politización del Ministerio Público que quite credibilidad a las decisiones que toman precisamente los fiscales. Recordemos que desde 2017, con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal y más aún en el último tiempo, a raíz de distintas investigaciones que han tenido alta cobertura mediática y conexiones con el sistema político, los fiscales han quedado en el centro de la escena. Vamos a profundizar sobre este tema y para eso recibimos. Por un lado a William Rosa, que es presidente de la Asociación de Fiscales. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Y por el otro a Brenda Pupo, que es expresidenta de la Asociación de Fiscales y que también integra la actual directiva. Bienvenida. Bienvenida. Quizás lo primero que conviene precisar, dada toda la discusión que se ha dado en torno a las supuestas divisiones de la Fiscalía, es que ustedes pertenecen a dos listas distintas dentro de la Fiscalía. Es decir, que según el paradigma en el cual se pare cada uno y cómo los quiera dividir en pro esto o anti lo otro, sean cualquiera de sus denominaciones, ustedes pertenecen a corrientes distintas dentro de la Fiscalía y entendieron que era un momento para dar una señal la semana pasada cuando salieron en conferencia de prensa, ¿correcto? Bueno, es así. En realidad lo que pertenecemos es a listas que se han conformado para la integración de la comisión directiva. Esto ha pasado en otras oportunidades y usualmente al otro día que se comienza a trabajar estas diferencias empiezan a desaparecer en función de las discusiones que se dan respecto del tema que sea. Y ahí cada persona dentro de la directiva es bastante un individuo en el sentido de expresar su opinión personal y luego se llega a una decisión que en la inmensa mayoría de las veces es consensuada o tomada por unanimidad. O sea que esta división inicial que es para conformar listas no se traduce después en el trabajo de la comisión directiva. Eso nos ha pasado en... ya es la segunda comisión directiva en la que estamos junto con Brenda y bueno, usualmente es así. Trabajamos de forma mancomunada después en el trabajo interno. Lo que sí ocurre es que después en la discusión pública al menos hay actores que insisten con esa división y me parecía por eso esto que no se conoce tanto dentro del trabajo. Ustedes decían, muchas decisiones terminan saliendo por unanimidad, incluyendo las corrientes distintas dentro de la fiscalía. Y lo digo porque no todo el mundo lo tiene por qué tener claro. El fiscal o el exfiscal subí, actual diputado, es uno de los que habitualmente habla de esta división de fiscalía. ¿Integraba su lista antes del retiro, Hugo? Sí, en realidad, vamos a hacer un poquito de historia, en realidad en el año 2016 que se conformó una lista que la candidata a presidenta era la doctora Domenech, Dora Domenech que se jubiló, él era el candidato a vicepresidente y a mí me llamaron para participar en esa lista y lista única, no hubo dos listas. Entonces, bueno, está, evidentemente que nosotros fuimos los que estuvimos en la comisión directiva y obviamente en el primer año estuvo la doctora Domenech, después se jubiló y en el segundo año, que fue el 2018, fui yo la que asumí por un tema de estatutos, se elige en comisión directiva quién va a seguir como presidente hasta las próximas elecciones. Entonces, en aquella época la situación era, recién se empezaba con una nueva reforma, era un poco complicado, no quiero decir que ahora sea menos complicado, pero era un poco complicado y evidentemente nosotros estábamos muy en contra de la implementación del código, yo siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo siempre. ¿No del código, sino de la forma de implementación? De la forma de implementación del código, de la forma de trabajo de nosotros, de lo que nos impusieron cómo trabajar, los turnos, cómo, no sé cuá, todo eso que cambió de manera radical, de un día para otro. 31 de octubre yo justamente dio la coincidencia de que hice el último turno en el proceso inquisitivo y el primero de noviembre empezamos con otro sistema. Entonces, si bien se conversó mucho antes de cómo iba a ser y todo lo demás, la verdad que en la práctica nos desbordó, sinceramente nos desbordó y yo sigo diciendo desde que desde el punto de vista estructural el Ministerio Público no estaba preparado, pero bueno, en eso hay opiniones distintas y bueno, y eso es compartible, yo qué sé, yo lo dije y todos lo decíamos. Tal vez subía, sí, subía, decía que había divisiones. En aquel momento había gente que estaba de acuerdo en lo que decíamos nosotros, otros que más o menos no decían nada, porque tal vez o no conocieron otro sistema o no compartían la forma en que teníamos nosotros de transmitir la cosa, pero no significa que el diagnóstico no fuera el mismo. Cuando después terminamos esa comisión directiva y se presentaron dos listas, pero se presentaron dos listas como toda elección en cualquier lugar democrático que me parece que es mucho mejor que haya dos listas que una lista única, aunque en el Ministerio Público históricamente durante mucho tiempo hubo listas únicas y siempre salió la misma presidenta, eso es una cosa que se ha dado reiteradas veces en el Ministerio Público. Bueno, ahora se hicieron dos listas y bueno, y salió elegida la doctora Mirta Morales como presidenta y cuando yo entro en esa comisión directiva, que es de una comisión mixta porque yo tenía, éramos tres y ellos eran el resto de los integrantes, la verdad que bueno, tuvimos un diálogo, coincidimos en el diagnóstico, tal vez no coincidimos en la forma de transmitirlo, obviamente, era diferente, la verdad, pero el diagnóstico era el mismo y de hecho en esos dos años que estuvimos en esa comisión directiva se hizo un paro en el Ministerio Público, que ya lo he dicho varias veces, y la presidenta era la doctora Mirta Morales, que no era de mi lista, vamos a decir, si queremos seguir hablando de listas. Entonces, digo, se consensuó en un paro, porque ya no daba para más, un paro que para nosotros, como institución, es histórico, porque no estamos acostumbrados a eso, los fiscales resisten a hacer paro. Así, es un tema conceptual. Increíblemente, a pesar de que somos un gremio, se resiste a hacer un paro. Entonces, no por un tema de descuento y todo eso, para que no entren con el tema de la plata y todo eso, por un tema de concepto. Nosotros los fiscales siempre nos resistimos. Bueno, esa vez lo tuvimos que hacer como para expresar nuestro descontento y para que se visualizara la manera en que estábamos, en la situación en que estábamos. Y bueno, y entonces, no sé por qué se sigue hablando de división. Ya eso, con el transcurso del tiempo, se fue zanjando entre nosotros y hemos llegado a poder dialogar, que eso es lo más importante, a poder llegar, no digo que algunas resoluciones hubo que votarlas, obviamente, de la Comisión Directiva. Sí, sí, esa es la realidad. Algunas hubo que votarlas, pero bueno, perfecto. Esa es la regla del juego. Pero la mayoría fueron votadas por consenso. Y ahora, en esta nueva, otra vez, que el doctor William Rosa es el presidente, pasa exactamente lo mismo. Digo, no hay que... Porque no... ¿Cómo le puedo decir? No quiero incurrir en uno de mis dichos, pero nosotros no queremos que se ame como un chusmerío dentro del Ministerio Público que no nos favorece a nadie. Digo, y a la sociedad tampoco le interesa. ¿Qué importa si hay dos personas que opinen distinto, o qué dos personas que se peleen, o qué importa? Acá lo que a la sociedad le tiene que interesar es que nuestros dictámenes sean convincentes, que lleguemos a una finalización de una investigación con éxito o no, y si no llegamos, explicamos los fundamentos por los que no llegamos. Digo, eso es lo que a la sociedad le tiene que interesar. Digo, pero todo lo resto de toda esa cosa y que se ha hablado y todo eso, la verdad que nosotros queremos estar por fuera de eso, porque no nos favorece como institución. Ahora podemos de repente profundizar en algunos matices que puedan tener sobre el eventual, o el escenario nuevo que arrojó la aplicación del código y cómo llegamos hasta hoy, pero volviendo a la conferencia del otro día, y más allá del titular que yo arrojaba, ¿qué era lo que ustedes querían poner sobre la mesa? Sobre la mesa queríamos poner ese hartazgo, usando una expresión bastante fuerte, pero que es una descripción de situación. No se puede creer que a cinco años de funcionamiento del acusatorio, y con una dinámica en la que nosotros permanentemente reclamamos recursos para un mejor funcionamiento de la fiscalía, porque siguen habiendo fiscalías de turno único, porque siguen habiendo fiscalías que tienen 500 casos en bandeja, lo cual es imposible abordar, porque se sigue teniendo que hacer lugar a la urgencia sin poder dedicar el tiempo correspondiente a las investigaciones de largo aliento, porque las fiscalías especializadas en delitos sexuales siguen teniendo más de mil casos en carpetas, pensemos en delitos sexuales, mil casos en carpetas, es algo imposible de abordar con la sensibilidad que tienen esas investigaciones. Entonces, eso que nosotros lo hemos transmitido en infinitas oportunidades, y es lo que entendemos debe ser algo atendible por el sistema político a los efectos de ver qué recursos hay que disponer en la fiscalía, cuando siguen existiendo cargos que están vacantes y que no se cubren, cuando el cargo de fiscal de corte sigue vacante. ¿Cómo puede ser que el diálogo mediático sea a partir de si en la fiscalía hay personas que actúan con lógicas políticos partidarias y se dice de forma generalizada, sin apuntar, si hay un funcionario, un fiscal, que actúa con lógicas políticos partidarias dentro de la institución, algo inadmisible para la fiscalía, entonces que se presenten las pruebas, que se presenten las evidencias, que se hagan la denuncia y que se llame responsabilidad a esos funcionarios, pero no podemos distraer la opinión pública con un ruido mediático respecto de unos sesgos adentro de la institución o intencionalidades o animosidad, cuando en realidad la discusión o la conversación tiene que pasar por estos ámbitos que son los necesarios. Entonces, en ese momento, y fue Brenda la que justamente lo dijo, bueno, ya el momento de hacer un comunicado ya pasó, es momento de decir frontalmente y francamente cuál es el estado de situación y la necesidad de que el sistema político tome cartas en el asunto respecto de estos temas que son importantes para el fortalecimiento de la fiscalía. Es grave cuando cualquier integrante del sistema político hace estas críticas hacia cómo funciona, cómo trabaja la fiscalía, pero mucho más llamativo es cuando lo hace un exfiscal que conoce el paño, que trabajó adentro y que parece aparentemente que tendría como una opinión más calificada para hacer estos juicios de valor. ¿Cómo valoran ustedes justamente, por ejemplo, al exfiscal Subía cuando los acusa de algo grave que es actuar con lógicas partidarias? Perdón que diga, pero yo no sentí que Gustavo Subía dijera eso, que actuamos como lógica partidaria. Él siempre habla de divisiones, como dijo él. Sí, de dos polos y que algunos responden... Y la condición de la fiscalía también las ha... Bueno, la condición de la fiscalía no es una. Claro, es un tema de una cuestión personal que puede tener el doctor Subía con el doctor Díaz, pongámosle, o algunos otros integrantes de la fiscalía y está bien y debería responder el doctor Subía por eso. Ahora bien, reafirmando la situación del doctor Subía, cuando el doctor Subía era presidente de la Asociación de Fiscales en el año 2016, yo era su secretario. Nosotros íbamos con el doctor Subía, los dos, a reivindicar por los derechos de los fiscales al Parlamento. Nosotros hacíamos los informes, muchas de las cosas que decía el doctor Subía las preparaba yo. Entonces, ahí mismo se demostraba que la división en términos generales no era tal. Después pueden haber 5 o 6 personas que pueden opinar a favor de una persona, en contra de otra, y a partir de ahí tener un manejo en cuanto a lo público o a lo mediático. Pero realmente eso va a servir para calificar a todo el resto de los fiscales. Somos 350 en todo el país. Sin duda hay 300 y pico de fiscales que la mayoría de la gente no sabe ni quiénes son, porque trabajan todos los días y en jornadas extenuantes y largas en todo el país, en forma silenciosa, sin que su trabajo sea noticia. Y está bien, lo que nosotros decimos es no pongan a todos en la misma situación porque hayan quienes entiendan que desde el punto de vista mediático un fiscal actúa bien o actúa mal. Me parece que eso es lo que nosotros queremos poner de manifiesto en este caso. Bueno, de hecho la... Perdón que te interrumpa, Pablo. Sí, claro. No, ningún problema. Lo sumo que tengo. Pero una cosa que me quedo hoy ya. Yo nunca sentía a Gustavo Zubía que dijera que nuestro dictamen obedece a una ideología política. No, él mencionó... Quiero aclarar eso porque... No, no, vamos a aclararlo. Él lo que mencionó es que hay dos polos. Bueno. Uno comandado, vamos a llamarlo así, por el exfiscal de corte, Jorge Díaz, y que responden a ciertas motivaciones políticas partidarias. Eso lo dijo aquí en este programa. Pero, perdón. Sí, sí. Perfecto. Eso sí. Adelante nuestro. Eso sí lo dice. Eso sí lo dice. Hay fiscales que responden a una lógica política partidaria. Pero viste que hay un matiz entre decir que tenemos una ideología política. Lo que dice también es que eso que dice él. Eso que dice él lo dijo siempre, obviamente. Bueno, y eso es grave justamente porque... Pero Díaz ya no está más acá. O sea, Díaz ya no pinchan ni... O sea, no corre más Díaz. Se fue Díaz. Entonces, digo... Bueno, muchos cuestionan eso, ¿no? Se fue Díaz, dicen. Y bueno, no sé, nosotros no lo vemos más. O por lo menos mi jefe no es más. Ustedes lo habrán escuchado. Y aparte, decirnos a nosotros, justamente, y hago mención a Brenda, decirnos a nosotros o deslizar que algo a favor de Díaz o que Díaz en la interna gremial, cuando nosotros permanentemente hemos ido a discutir con Díaz, nos hemos sentado en el Ministerio de Trabajo a pasar malas horas y mala sangre con desplantes, con cuestiones muy complicadas para quienes defienden derechos de trabajadores en un Ministerio de Trabajo en oposición a la gestión del doctor Díaz al frente de la Fiscalía. Entonces, cuando uno escucha esto, la verdad es decir, bueno, la realidad contradice esos hechos. Porque uno puede decir cualquier cosa, pero la realidad es lo que contradice eso que se pone. Bueno, o sea, que evidentemente estamos hablando de la comisión directiva, ¿no? O sea, nosotros no podemos estar en la cabeza de los 350 fiscales que hay a alguno que le gustaba a Más Díaz, que le gusta a Gómez, que le gusta al otro, he hecho eso. Que no tienen nada de malo de última. Y obviamente, de última son preferencias y a nosotros, ¿qué a mí qué me importa? Digo, nosotros lo que tenemos... Perdón. Lo único que nos importa a nosotros como comisión directiva es defender los derechos laborales de los colegas, los problemas que tienen los colegas, tratar de resolver todas las cartas que nos mandan por determinadas situaciones puntuales. Eso es lo único que nos importa. Ahora, obviamente que dará precedencia por uno y por otro, pero a mí, yo qué sé. ¿Y qué les pasa cuando el otro día, por ejemplo, acá, la senadora Graciela Bianchi decía que había un grupo de fiscales que le habían acercado a su casa listas de fiscales? Sí, decimos referencias. Pro Díaz, anti Díaz y algunos independientes. Yo qué sé. La verdad que... La verdad que no sé. El comportamiento de colegas que prefieran que los temas de la fiscalía se discutan o discurran en lo mediático de esta forma, entendemos que no es la adecuada. Nosotros tenemos una asociación que representa a más del 90% de los fiscales del país en donde se puede discutir abiertamente. Un ejemplo es la comisión directiva, las asambleas, respecto de los puntos de vista sobre determinada situación. No es... Si cada uno de los fiscales decidiera ir a llevar esto o a los medios de comunicación o a actores de relevancia pública con los que tenga cercanía para tratar de discutir ahí los problemas que tiene la fiscalía, entendemos que no es el camino. Nuestro camino siempre va a ser el diálogo, la necesidad de un relevamiento respecto de qué es lo que pasa en la fiscalía. Porque después de todo este ruido que hay, sigue estando la situación incambiada. Hace cinco años que se aprobó este nuevo código que está en funcionamiento el nuevo código. Nosotros hemos denunciado sistemáticamente todas estas cosas en la comisión directiva que fuera y las cuestiones siguen incambiadas en la administración anterior, en esta administración, en la legislatura anterior, en esta legislatura. Entonces, si seguimos con este ruido mediático respecto de la fiscalía, nosotros tememos que el día de mañana la situación siga incambiada y lo único que sirve esto es para que algunos tengan rédito político respecto de la situación y la situación de los fiscales de todo el país siga siendo la misma que es lo que nos queremos nosotros. Me da la impresión y corríjame que estamos dando la discusión entreverada porque en realidad hay distintos puntos de tensión. Por un lado, está el debate interno que tuvieron los fiscales en su momento con la aplicación y la forma en que se aplicó el nuevo código del proceso penal. Ahí, por ejemplo, ustedes tuvieron los matices de los que venimos hablando y algunos lo simplifican en ProDías y Antidías. Es una arista. La otra arista tiene que ver con las condiciones de trabajo donde ahí están de acuerdo ustedes y de hecho la conferencia de la semana pasada tuvo que ver con eso. Ahora profundizamos en ese punto. Y lo otro tiene que ver con la tensión política que tiene sus distintos subcapítulos. Podemos ir a las diferencias que tenía Cabildo abierto con el fiscal de corte cuando le pidió la renuncia y la mirada sobre la fiscalía de lesa humanidad pero más recientemente las dificultades para designar el fiscal de corte o el proceso de judicialización de la política donde hay distintos referentes y entonces en función de quién es el que está bajo la lupa también aparece distintos partidos políticos apuntando contra ellos. Para cerrar el capítulo de las condiciones de trabajo que es el que veníamos hablando al principio uno de los puntos que ustedes dicen es faltan que se efectivicen o que se designen algunas fiscalías que están todavía vacantes. Ahí cuál es la situación y qué es lo que está faltando para que eso se termine de cerrar. El trámite de la veña. Y no es sólo el trámite de la veña porque así algunos senadores se han comunicado con nosotros integrantes de la comisión que dispone las veñas para decirnos nosotros ni bien llega la propuesta de la veña se vota inmediatamente porque entendemos la situación. Entonces entendemos que el foco de por qué demora una veña para que la designación de un cargo que está vacante sobre todo en el interior del país en donde no hay un fiscal por un trámite burocrático porque en presidencia o en el Ministerio de Educación y Cultura no se le da trámite a la designación de ese fiscal. ¿Cómo? Porque ya acá pasamos de lo presupuestal. No es algo presupuestal. No es algo... Está definido. No, no, eso. Es un trámite burocrático que retrasa la asignación de un fiscal en un cargo y mientras eso sucede está esa vacante se relentece el trabajo de esa fiscalía. Hablamos de ineficiencia de la fiscalía por una cuestión burocrática. Creo que el Estado no se puede permitir eso y es hora de que las autoridades que tienen a su cargo este trámite de designación lo tomen en cuenta y provean de conformidad porque si después le reclamamos a la fiscalía determinadas demoras en la tramitación de las causas no puede ser que la burocracia contribuya a esas demoras. Bien. Pasamos de repente a alguno de las otras aristas respecto a la tensión con el sistema político. ¿Cómo están recibiendo los distintos señalamientos que aparecen cada tanto sobre el trabajo de los fiscales? ¿Qué señalamiento? ¿Cuando dicen que nuestros dictámenes tienen ideología política? Bueno, cuando dicen que tienen... Sí, cuando dicen... O sea, el sentimiento es muy malo, ¿no? Obviamente, yo... Estamos muy molestos al respecto, digo, sinceramente. Hago más precisa la pregunta. ¿Qué pasa cuando desde el sistema político se dan señales de apoyo hacia determinados indagados o imputados para utilizar la expresión correcta? Pasó... Bueno, todavía no está imputado, pero hay una denuncia respecto al senador Penaez. Hubo expresiones de apoyo del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior, del Presidente de la República. Pasó al revés con Gustavo Leal, con el presidente del Frente Amplio, donde el foco se pone sobre la actuación de los fiscales o por lo menos se le dan señales sobre cómo... Digamos, hay que ver cómo lo toma cada fiscal. ¿Cómo reciben ustedes esas señales de parte del sistema político? Bien. A veces uno tiene... Parece que esto y ha pasado sobre todo viendo... Creo que la región lamentablemente va más avanzada en estas cuestiones que nosotros afortunadamente vamos rezagados en todo esto de la judicialización de la política o la politización de la justicia, estos fenómenos que se detectan sobre todo en la región. Muchas veces vemos que se dice bueno, vamos a dejar trabajar a la justicia tranquila. Pareciera que es, en realidad, es ver si se dictamina o si se resuelve de conformidad a mis intereses o no y en caso de no ser así se da el ataque a la justicia y se da con estos sesgos y estas cuestiones o estas visiones de que los fiscales están sesgados. Lo cual es sumamente pernicioso pero no pensemos solo en los fiscales que tal vez es lo que nosotros venimos a reivindicar. Pensemos en todo el sistema de justicia y cómo baja esto a la ciudadanía y cómo la ciudadanía percibe el trabajo de la justicia si permanentemente desde actores de relevancia pública de gente que es importante que tiene ascendencia desde lo mediático se está diciendo bueno, sí lo que pasa es que acá hay que ver si el fiscal no hizo tal cosa porque está permeado por una u otra intencionalidad. Eso perjudica y daña terriblemente al sistema de justicia y daña terriblemente el Estado de Derecho. Entonces el llamado es a la reflexión y a la responsabilidad. Nosotros no vamos a estar jamás en un tono de beligerancia ni a oponer las armas respecto de quien diga esto sino lo que decimos es creo que creemos que la manera de discutir lo que pasa en la fiscalía no es a través de la asignación de responsabilidades así a grosso modo. En la pregunta que decía Nico recién Pupo hacía así como que no estaba de acuerdo con esto de que opinaran los actores políticos sobre... Yo soy nadie no como nadie Claro quiero decir que lo mío es una opinión personal Por supuesto Evidentemente que yo con el tema de las redes sociales realmente estoy en contra o sea creo que se mal usan se mal usan sobre todo esta que está muy famosa que no la tengo que es Twitter dice cualquier disparate cualquier cosa después 540 opiniones todas más que otras bueno entiendo me entero porque me las mandan no me mandan esas publicaciones yo realmente como dije varias veces yo soy más partidaria de no hablar más partidaria de hacer el trabajo en forma tranquila y no estar haciendo todo un escándalo realmente yo no comparto no me voy a poner a opinar lo que dijo el ministro ni se apoyó a su compañero no la apoyó porque todo eso a mí no me corresponde digo Pero cree que de ahí que de ahí de ese tipo de apoyos por ejemplo públicos de personas como el presidente el ministro se puede bajar un mensaje a la fiscal que está en el caso o el fiscal Eso por un lado eso por un lado y por el otro a la ciudadanía o a las eventuales víctimas que quieran hacer una denuncia Bueno a la ciudadanía influye porque son gente que forma parte del gobierno y la ciudadanía y bueno si están en el gobierno porque la mayoría lo votó digo en la ciudadanía influye ahora el fiscal no debería de influir no debería de influir y no debería de condicionarlo en nada no debería pero yo nosotros no podemos ponernos en la cabeza de cada fiscal yo la verdad sinceramente le digo compadezco los fiscales que tocan esos casos como siempre lo dije porque la verdad que es mucha presión hay que estar todo el día que hablan de uno de otro que se hace que no se hace que se demora mucho que no se llega a esto que no se llega a lo otro digo no o sea realmente eso eso bueno no sé por suerte no me han tocado casos así pero realmente compadezco mis compañeros y en el trabajo de la policía que en definitiva en algunos casos debe actuar como auxiliar de la fiscalía en la dilucidación de los casos puede ser una presión indebida o una señal compleja que el ministro del interior se exprese en los términos por ejemplo que lo hizo en este caso creo que ahí es fundamental yo quiero hablar de un tema más general que hablar del tema puntual porque siempre también yo entiendo que es mucho más interesante bueno opinar sobre este caso que decir yo creo que el trabajo de la fiscalía y la policía lamentablemente muchas veces es compartimentado y muchas veces eso viene desde la cabeza institucional muchas veces se baja una línea de decir bueno la policía por un lado la fiscalía por el otro y eso no puede pasar el trabajo de la fiscalía y de la policía debe ser mancomunado para que determinados errores o fallas que hay en las investigaciones se puedan aceitar se puedan discutir se pueda ver como en el próximo caso se puede tener una mejor resolución y evidentemente quienes son jerarcas de las instituciones tienen que obviamente deben tener mucho más cautela a la hora de operar pensemos si el fiscal de corte hiciera una valoración respecto de un caso es decir no esto va por acá o va por allá seguramente nosotros diríamos bueno acá hay una cuestión de independencia técnica de la forma en que se tienen que manejar los casos que no es saludable que el fiscal de corte yo vine a este programa a decir el fiscal de corte no estamos de acuerdo criticamos que el fiscal de corte haya dicho que determinadas dirigencias no se pueden desarrollar por los fiscales porque si está en la ley es el fiscal que puede decidir con su independencia técnica si utiliza o no corriendo después con los controles correspondientes entonces creo que los jerarcas de las instituciones deben tener mucha cautela a la hora de opinar sobre investigaciones en curso porque lo mejor es si se dice hay que dejar trabajar a la justicia tranquila eso implica un montón de cuestiones que uno no puede saltarse ese paso y dar una opinión en el medio de una investigación porque sería contradecir lo que uno está invocando que se va a dejar trabajar a la justicia tranquila me queda una duda que me gustaría retomar recién Pupo fue muy enfática cuando puntualizó que Díaz ya no está más como marcando un mojón en esa salida esto quiere decir que mientras Díaz estuvo esos sesgos que denuncian ciertos actores políticos eran reales ¿qué sesgo? ¿qué sesgo me estás diciendo? sesgo de actuar en función de motivado por inquietudes políticas partidarias no, no, nunca yo no mientras Díaz estuvo eso se enmiente el tema con Díaz por lo menos el tema con Díaz era el tema de la implementación del código ese es el gran problema que teníamos con Díaz desde el punto de vista de la asociación de fiscales era el tema de cómo se nos impuso el trabajo la forma de trabajar la estructura que tenía el Ministerio Público cuando empezó con esto que sigo diciendo que es insuficiente digo muchas cosas porque no va a dar un programa ni cuatro para hablar de eso porque mucha cosa y digo ese era el tema con Díaz no si las dictámenes nuestros es más no sentí que antes de ahora se dijera eso de que los dictámenes nuestros obedecían una ideología política yo nunca antes lo había sentido lo estamos sintiendo ahora y cada vez peor y cada vez peor yo recuerdo cuando voy a nombrar un caso específico que el doctor Pacheco formalizó procesó a una persona muy importante dentro del otro gobierno dentro del gobierno del Frente Amplio me acuerdo que le dijeron de todo yo creo que salí en una conferencia de prensa porque el doctor Pacheco nos envió una carta yo era presidenta en aquel momento pidiendo apoyo de la asociación le dijeron de todo menos que era lindo vamos a decir y él lo que hizo fue un dictamen objetivo y lo consiguió así y fue para adelante o sea como siempre decimos nosotros que nos critiquen lo que hacemos que nos critiquen nuestros dictámenes que todos perfectos pueden decir lo que quieran total es la regla del juego ahora que vayan al agravio personal no el agravio personal no porque no corresponde porque a mí me han llamado hasta asesina en alguna oportunidad es decir que se borró la publicación entonces no o sea podés no estar de acuerdo estamos de acuerdo obviamente porque no hay unanimidad de un consenso pero no se les puede estar agraviando a la persona creo que en aquel momento no me acuerdo todo lo que le dijeron digo yo creo que hice una conferencia ahora no me acuerdo específicamente en su momento di una conferencia de prensa en su defensa digo porque ahí fue un claro ejemplo digo él hizo un dictamen objetivo consideró que había evidencia suficiente punto ya está se acabó y uno tiene que aceptarlo a eso te guste o no te guste lo aceptá después si lo querés criticar desde el punto de vista jurídico a mí que me discutan desde el punto de vista jurídico porque derecho penal parece que sabe todo el mundo pero hay que estudiar para saber ahí sería bueno precisar un punto una aclaración previa el caso que hacía mención Brenda yo lo estuve viendo el otro día y lo que manifestaba Brenda en ese momento fue por porque fueron críticas de parte del diputado Gonzalo Mujica y del senador creo en aquel momento Pablo Mieres respecto de asignarle determinadas intencionalidades políticos partidarias al dictamen del doctor Pacheco en un archivo de una causa que creo que refería a negocios con cuestiones con Venezuela algo así y justamente había varios casos investigados muchos se archivaron que prosperaron dos si no me equivoco por lo menos y ahí lo que decía Brenda en aquel momento porque fue en el año 2017 o 2018 lo que decía Brenda en aquel momento se podía replicar cinco años después o sea en el día de hoy prácticamente dije bueno habría que escoger las mismas palabras que utilizó Brenda para decirlas ahora en la actualidad entonces no es un fenómeno nuevo y es un fenómeno que lo que afecta es la credibilidad del sistema de justicia la institucionalidad de la república entonces hay que pensarlo más en términos de democracia y creo que si se tiene una preocupación respecto de cómo está funcionando la fiscalía es evidente que la discusión tiene que pasar por ámbitos mucho más sosegados que el ruido mediático permanente parece que cuando los indagados imputados son políticos son pertenecientes al sistema político es mucho más difícil de mantener como esto a raya el tema de las opiniones justamente del sistema político es complicado igual es un mal lamentablemente mal de muchos todo América es un mal regional lo que lamentablemente nosotros siempre creemos bueno tenemos determinadas diferencias en el contexto regional y que gozamos de determinadas características que nos hacen diferentes y cuando vemos estas situaciones aparece que la diferencia no 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 pasan o que no existen nosotros ahora vamos a ir al al congreso latinoamericano de la asociación de latinoamericana de fiscales y ahí siempre se hace un relevamiento que siempre es sobre independencia y independencia del ministerio público y seguridad de los fiscales esos dos temas que están en foco en toda en toda la en toda la región el otro día estaban haciendo manifestaciones colegas de Honduras de Guatemala en situaciones muy complicadas y preparando el informe sobre esto la verdad que hay relevamientos que hoy se hacen desde Uruguay y sobre todo a partir del nuevo del nuevo CPP que antes no estaban presentes y aquello que aquellas instituciones trabajando tranquilamente del Poder Judicial desde la Fiscalía hoy hay datos o hay hechos que ponen nos hacen nos ponen la necesidad de ponerlo de relevancia y transmitirlo a los colegas a los efectos de sortar una declaración o acciones que se pueden hacer en el ámbito internacional esto es lamentable para el Estado de Derecho y para la República para Uruguay como República y para las características y para aquello que decimos gozar de determinada confianza en las instituciones son retrocesos que tal vez es hora de bajar la pelota justamente y de conversarlo en otros ámbitos y bueno esperando solución porque si no el día de mañana vamos a seguir trabajando igual lo decías con estas palabras hace un ratito hablando de la judicialización de la política y la politización de la justicia yo desde el sentido común entiendo que son cosas conectadas pero distintas la judicialización de la política es cuando la política trata de dirimir a través de la justicia casos que no puede resolver por sí misma la politización de la justicia es que los actores vinculados a la administración de justicia tomen sus decisiones en base a alineamientos políticos lo primero es un proceso que estamos viviendo me parece que no es original pero cada vez vemos más casos que terminan en la justicia respecto a la politización de la justicia están notando tensiones desde el sistema político para que eso termine ocurriendo pienso por ejemplo en la discusión sobre el triunvirato que se han marcado de alguna forma en esa línea primero voy a hacer voy a hacer mención a una frase que me dijo un colega argentino que creo que es muy bueno respecto de esto me dijo verás que primero se va a judicializar la política van a ir a dirimir a la justicia cuestiones políticas y después de acuerdo al resultado las resoluciones que ustedes tengan van a esgrimir quienes intentan judicializar la política van a esgrimir una politización de la justicia o sea es un fenómeno que en esto de echar mano al ministerio público o acusar al ministerio público de determinadas cosas primero se hace es judicializar la política y después de acuerdo al resultado ya sea que un fiscal diga no encontré elementos entonces lo archivo o un fiscal diga encontré elementos entonces voy a imputar van a recurrir dependiendo quien sea el afectado a la politización de la justicia entonces lo que tenemos que hacer el mecanismo de prevención es alejar la lógica política partidaria de una institución como la fiscalía la discusión sobre la fiscalía no debe estar permeada de estas lógicas políticas partidarias por eso nosotros no nos hemos pronunciado respecto al fondo de una forma de organizar la fiscalía o en triunvirato o en un colegiado de 5, 10 o 20 personas porque eso no está realmente en discusión hoy en día de una forma que nosotros digamos bueno vamos a llamar a una asamblea y vamos a discutir sobre esta cuestión de fondo lo que sí nos merece preocupación y nos hace salir con todo es cuando vemos que hay una idea de lógicas políticas partidarias en la fiscalía por eso sobre el triunvirato no tenemos opinión formada si tenemos opinión formada y la vamos a decir en todos lados en cuanto a estar absolutamente en contra de las lógicas políticas partidarias vinculadas a la fiscalía bien Brenda Pupo William Rosa muchísimas gracias por esto bueno es a ustedes me da la impresión de que hicimos mucho hincapié en las cosas en las que coinciden que podríamos haber discutido también sobre los matices que tienen pero queda para otra oportunidad hacemos una tanda ya volvemos